Os voy a contar la historia y las historias increíbles que cuenta un médico de familia ante la muerte prematura y la enfermedad de su padre. No supo cómo acompañarle, ni siquiera supo cómo él vivir esa soledad. Siendo médico, Joan Carlos Trayero decidió entonces estudiar para ser médico de cuidados paliativos y fundió Paliaclinic, que es una fundación que se dedica a ayudar a personas sin recursos. Cuenta vivencias increíbles, incluso vivencias cómicas. Acompañar no es llorar sobre la cama del enfermo, ni siquiera es intentar controlar la enfermedad, es estar. Me dio el ejemplo de un niño, un nieto, que ante su abuelo moribundo lo que hacía era tumbarse a su lado y abrazarlo. Y cómo al abuelo se le iluminaban los ojos. Me contó también que hay que dejar espacio para que ocurra la sorpresa y la magia. Preciosa entrevista. El británico David Farrier nos cuenta en Huellas cómo seremos recordados en un futuro lejano. Cómo las megaciudades se transformarán en una fina capa de cemento, acero y cristal. Cómo se desdibujarán los 50 millones de kilómetros de carreteras que tenemos por todo el mundo. Cómo reinará el silencio, porque no habrán especies. Cómo la subida del nivel del mar acabará con cientos de ciudades. Y los residuos que quedarán de Nueva York o de Bombay cabrán en la parte más bajita de una piscina. También los residuos nucleares evitarán que nazcan nuevas vidas y que ocurran nuevos paisajes. Podemos aquí y ahora ver esas huellas y podemos aquí y ahora detener ese futuro.